En realidad, a Jorge, nos da mucho gusto concluir esta actividad tan importante para el municipio y sobre todo para el establecimiento, ya que se ha concluido de una forma exitosa y lo hemos dicho siempre, es una buena experiencia para cada uno de ustedes. Para los catedráticos, de la misma manera, salieron como que de lo que se hace normalmente y sin duda será una buena experiencia. Aquí a Jorge, que está coordinando la actividad, yo así pido un fuerte aplauso para él. Por todas las gestiones que ha hecho a favor de la educación de nuestro municipio, ya que este es un proyecto más de los tantos que está realizando y de verdad estamos muy agradecidos en ese sentido. También por las gestiones que se han hecho, según me explican, que este aparato va para el servicio del establecimiento, nos alegra de verdad. De esa manera van fortaleciendo su equipo y de qué manera también a ustedes se les facilita la formación. Así de que nuevamente a todos y a todas, muchas gracias por la seriedad, la responsabilidad sobre todo que le pusieron a este trabajo. Según me comentan, igual va a haber una presentación y eso seguramente será un orgullo de ustedes y van a decir, este trabajo lo hicimos nosotros como Iglesia Solidaridad. ¿Están orgullosos? Queremos también dar a conocer a los demás establecimientos este trabajo que hicieron ustedes, porque sí merecen que lo conozcan los demás, porque ese es un trabajo único. Los decía Jorge en su oportunidad, primera vez que la INE coordina con un establecimiento del ciclo diversificado y qué bueno que lo hace en Patsún y qué bueno que lo hace con inmensa solidaridad. Así de que nuevamente jóvenes y señoritas, felicitaciones y muchas gracias por este trabajo, porque sin duda vamos a ver este resultado el día de la presentación. También a la directora, a su personal, a su equipo de trabajo, también gracias por tomar esta acción con responsabilidad y creo que también merecen un fuerte aplauso por favor todos. Gracias.